Hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os presento todos los ventiladores de la serie de Noctua Industrial PPC de 24 voltios en sus versiones de 12 centímetros y 14 centímetros y 2000 y 3000 revoluciones. No solo eso sino que lo hemos acompañado con un conjunto completo de 6 colores tanto de cancamitos para poderlos coger sin vibración como de esquinas para poder modificar los ventiladores. Ahí como estamos viendo estos son los pequeños cancamitos en sus diferentes colores que nos van a permitir coger los ventiladores a nuestra caja o a nuestro radiador sin necesidad de tornillos. Son de silicona de buena calidad como estáis viendo, muy flexibles y aparte de eso permiten que la sujeción sea más que suficientemente correcta eliminando las vibraciones innecesarias. Algo que ya os adelanto no es algo que suela suceder con este tipo de ventiladores. Pero bueno no está nada mal con todo este conjunto que nos ha enviado Noctua y que podemos apreciar pues directamente todos los colores de la serie. No solo tenemos los cancamitos sino que además también nos vamos a acompañar de las esquinas. Estas esquinas hay que decir que son las cantoneras que tienen estos ventiladores y que en sus 6 colores como estáis viendo nos permiten insertarlos en el ventilador o modificar los que ya traen por defecto que son marrones y ponerlos a nuestro gusto. De esa forma pues tenemos un pequeño toque de personalización. Pero esto no es algo solamente estético, como estáis viendo también es silicona de buena calidad y lo que hace es que toca directamente contra la chapa de nuestra caja o de nuestro ventilador antes que el ventilador, evitando que se traduzcan todas esas vibraciones en nuestras cajas o nuestros radiadores. Vamos a pasar a lo siguiente y en este caso ya vamos a ver lo que nos han enviado. Yo os voy a mostrar los dos ventiladores de 14 centímetros pero en este caso os digo que nos han enviado dos de 14 centímetros y dos de 12 centímetros. Este es el de 2000 revoluciones y ahora vamos a abrir el de 3000 revoluciones. Como podréis apreciar son exactamente idénticos. El empaquetamiento de Noctua ya es un clásico, es una caja muy sencilla y en el interior tan solo nos vamos a encontrar el ventilador así como lo veis. La presentación es esta tan básica como estáis viendo y si lo retiramos nos vamos a encontrar solo el ventilador como veis que se extrae hacia arriba y una bolsita con los cuatro tornillos básicos para que podamos atornillarlo en caso de decantarnos por esa solución. Como estáis viendo esto es el ventilador 9 aspas, las aspas tienen una forma especial y como veis gira muy suave y eso creo que habría que hablarlo en las especificaciones técnicas. Aparte de eso como estáis viendo cambiar las esquinas es muy sencillo y aunque el proceso como veis he tenido que abrir la caja y todo es básicamente eso, retiramos la esquina y colocamos la siguiente del color que queramos. Yo en mi caso me he decantado por utilizar esquinas rojas. No hay mucho más que decir chicos, yo creo que viendo ya esto lo mejor será que pasemos a ver las especificaciones más en concreto de estos ventiladores. Como os digo el kit estaba compuesto por dos ventiladores de 14, dos de 12, uno de 2000 y uno de 3000 revoluciones en cada uno de sus tamaños. En cuanto a las dimensiones nos encontramos 14x14x25mm o 12x12x25mm. El conector es de 4 pins para funcionar en modo PWM aunque también podemos funcionar en modo 3 pins, es decir es compatible con todas aquellas placas o controladores de ventiladores de solo 3 pins. Tiene un certificado de estanqueidad IP67 lo que garantiza que el agua no va a entrar dentro del rotor. Bueno, quizá nadie lo va a sumergir en el agua pero esto es interesante porque dice que ni la humedad ni el polvo van a poder entrar. En su interior nos encontramos un cojinete SSO2, la velocidad de rotación máxima es de 2000 o de 3000 revoluciones por minuto funcionando a modo 24 voltios, el ruido máximo sería 39 decibelios en el de 2000 o 41 en el de 3000, el consumo 6,5 o 7,9 vatios en sus diferentes versiones y el voltaje pues hablaríamos de unos ventiladores que funcionan o a 24 voltios o bien a 12 voltios. Hay placas que soportan 24 voltios y que se pueden cambiar pero si tenéis una placa de 12 voltios no hay ningún tipo de problema, va a funcionar perfectamente igual, solo que no llegará a sus 2000 o 3000 revoluciones, quedará un poco por debajo. Y luego otra cosa bastante interesante es que las horas de vida medias de estos ventiladores rondan las 150.000 horas. Esto ya es bastante bueno pero además de eso debo de añadir que la garantía sobre estos ventiladores de Noctua es de 6 años. Bueno, como resultado final aquí estáis viendo el ventilador completamente montado, esta es la versión de 14 centímetros de 3000 revoluciones con las gomas en rojo y que a continuación voy a montar en mi ordenador. En este caso debo decir que yo ya tenía ventiladores industrial porque son los que suelo utilizar y que por tanto he podido combinar uno de estos con uno que ya tenía los dos de 3000 revoluciones en mi caja. Otro detalle es el cable que aunque no os lo he dicho como veis viene mallado y que es de unos 40 centímetros más que suficiente para que podamos conectar cualquier tipo de caja o en cualquier ubicación. Y ahora bien os dejo con una pequeña prueba de la ventilación. te Y ya está. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué me parecen a mí estos ventiladores? La verdad es que hay que decir que yo considero personalmente que son los mejores ventiladores que hay actualmente en el mercado. Sí que es cierto que no hablamos de un producto barato. Cada uno de estos ventiladores vale unos 30 euros. Pero sus especificaciones, como habéis visto en el vídeo, el sistema de protección IP67 que impide que entre agua dentro del rodamiento y del rotor... Bueno, nadie los va a meter bajo el agua, pero sí que va a impedir que entre humedad, polvo... Hace que eso siempre funcione perfectamente. La construcción del plástico es de calidad muy buena. Las gomas antivibración. El rotor de tres fases que permite que gire más fluidamente que otros sistemas. Las 3.000 o 2.000 revoluciones con el caudal que eso nos puede dar. Sí que es cierto que no son ventiladores silenciosos a altas revoluciones. Es decir, a bajas revoluciones, 500.000, casi no se aprecian. Pero cuando subimos a 3.000 en esos momentos puntuales en los que queremos refrigerar muy bien, hacen bastante ruido. Otra cosa es el tema de los 24 voltios, que no todas las placas bases lo soportan. Pero pueden funcionar tranquilamente con 12 voltios sin ningún tipo de problema. O incluso en conectores de solo 3 pins. Es decir, las posibilidades son increíbles. No vais a tener iluminación, no vais a tener los más bonitos. Pero sí que vais a tener unos ventiladores pensados para la serie industrial. Es decir, como gama industrial y que van a aguantar muchísimo. Y eso se nota en la garantía de Noctua, que nos da 6 años de garantía en estos ventiladores. Por supuesto, creo que no hay mucho más que tenga que decir acerca de estos ventiladores. Para mí, ya digo, es lo que considero los mejores ventiladores actuales del mercado. Y sí que es cierto que hay otros ventiladores. Hay muy buenos ventiladores de Corsair, hay muy buenos ventiladores de NZXT, de otras marcas. Pero realmente suelen estar más orientados al gaming o al entorno doméstico que no al entorno industrial. Así que en ese aspecto no tengo mucho más que decir. Si queréis unos buenos ventiladores, ya sabéis que podéis comprar estos Noctua. Ahora sí, antes de despedirme os voy a decir que si queréis ver un análisis más completo y más en profundidad, os dejo un link en la descripción del vídeo para que vayáis a nuestra página web donde hemos hecho un análisis más profundo acerca de estos ventiladores. También os dejo un link de compra recomendado donde podéis encontrar estos ventiladores a buen precio. Y por supuesto, ahora sí, no tengo nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Cualquier tipo de duda o consulta me la dejáis por aquí abajo. Y ahora sí, con esto me despido y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!